Muy buenas aficionados y bienvenidos a un nuevo video aquí al canal Gracias por estar una vez más al otro lado, nunca me canso decirlo porque es así Os tengo que dar las gracias por estar ahí Y hoy como habéis podido leer, os traigo un unboxing de esos especiales De esos de la colección de MarchaTax De esos difíciles de conseguir Y que me está costando para acabar mi colección de MarchaTax Y es que hoy os traigo el multipack de actualización que sacaron solo en Italia Es decir, la de los equipos italianos Esos equipos que cuestan tanto cada año Como ya sabéis, en un video anterior Os dije que había conseguido los equipos italianos de la temporada pasada Me costó un año, un año después los pude conseguir Y este año no he tenido que esperar tanto para conseguir los de la versión italiana De MarchaTax de este año, de la 2021-2022 Los tengo aquí, son tres multipacks en vez de dos Que ya sabéis que en España y en UK Y la versión escocesa, que también la tengo, que os la enseñé en un video ¿Vale? Tenéis todos los videos, os los dejaré en el link Tengo, o sea, perdón En vez de dos multipacks, en caso de Italia son tres multipacks Es decir, uno El número dos, que pone ahí multipack A Jornino dos ¿Vale? Y el número tres ¿Vale? Que entiendo que este es en el que vendrán las novedades Entre ellas nos viene una edición limitada de Lautaro Martínez ¿Vale? Esto nos vamos a ir a mesa a verlo Pero a verlo, a verlo, pero ya Esto es un multipack que, como ya os he dicho antes No ha salido en España, solo en Italia Y se agotó ¡Pam! En cero coma Pero bueno, hemos conseguido tenerlo aquí Así que nos vamos a ir a la mesa Vamos a abrir el unboxing Y vamos a ver qué cartas diferentes nos vienen en este multipack Para completar nuestra colección de MarchaTax Eso sí, antes de irnos a la mesa Recordaros que si no estáis suscritos Os podéis suscribir al canal Totalmente gratis Y si os gustan mis videos, pues dejáis ahí un buen like Y nada, le deis a la campanita para no perderos más contenido Y dejadme en comentarios todo lo que queráis Que yo os leo e intentaremos hacer casi todo un poquito a lo que pongáis Ahora sí, nos vamos a ir a la mesa Pues nada, aficiones, ya estamos aquí en la mesa Como veis, tenemos los tres multipacks aquí en la mesa Tenemos el multipack AyoNiño número 3 Que lo vamos a dejar para el final porque es la novedad No sé si... Sí, el multipack número 2 Y el multipack lo tengo al revés Lo tenemos por aquí Número 1 Así que nada, vamos a abrir Voy a quitarlo del plástico Más que nada porque no perdemos el tiempo Y ya dejo los sobrecitos sobre la mesa Y empezamos a abrir los sobrecitos ¿Vale? Y ya estamos aquí sacando las del número 3 ¿Vale? Esto también fue Vale Ya tenemos en la mesa los tres Este es el número 1 Es decir Este es un sobre normal Como ya sabéis Este es un sobre normal Como ya sabéis Luego tenemos el pack El sobre número 1 Del multipack 1 El sobre número 2 Del multipack 2 ¿Vale? Los sobre normales Yo creo que los tenemos tan vistos Que ni los vamos a abrir ¿Vale? Si hiciera el vídeo corto Que no creo Pues a lo mejor los abrimos También sobre normal Vamos con el segundo El número 3 Y el número 4 Que los dejamos aquí Y nada También sobrecito normal Y vamos con el número 5 Y el número 6 ¿Vale? Versión italiana Así que nada Vamos a empezar por el sobrecito Del número 1 ¿Vale? Que es este de aquí Y vamos a ver Que novedades tiene Porque saldrá Lo que ha salido En el multipack de España Más lo que ha salido En el UK Mintiendo O uno de los dos Más la versión italiana Así que Nosotros nos vamos a centrar En los nuevos En la versión italiana Y los demás Pues no los vamos a hacer mucho caso Porque ya los hemos visto Si alguien No ha visto los demás Y quiere verlos Si os vais a mi canal Tengo los vídeos Y si no os dejaré los links También En la descripción Donde podéis ver El multipack Tanto el de Escocia Como el de UK Como el de España ¿Vale? Este es el diferente Que es el de Italia Vamos con el número 1 Y nos viene Pues con la limitada De Messi Como ya nos venían Los otros multipacks Viene Una hojita de estas Fuera Y nada Pues mira Ya vienen novedades Desde el primer sobre O sea No solo van en el morado Las novedades Nos viene De la Roma Karsdorf No sé si lo pronuncio bien ¿Vale? Nos viene Borjita Borjita Mayoral ¿Vale? Vamos a ir dejando Para aquí las novedades A ver que suba Un poquito los sobres Y vamos dejando Por aquí Encima de la mesa Que se vean bien Pues las novedades Luego otras más Al final las repasaremos Todas para que se vean bien Vale También nos sale Luis Felipe De la Lazio Lo he enseñado bien Es que ya Estoy mirando Las dos pantallas Y no Aquí lo tenemos Luis Felipe También tenemos A Felipe Anderson De la Lazio ¿Vale? Tenemos A Musso De la Atalanta New Seagin ¿Vale? También tenemos A Miranchuk No sé si lo he pronunciado bien Pero también de la Atalanta A Rabiot De la Juventus Del parque de actualización A Manolas Del Nápoles Ya con la equipación Del Nápoles Fijaros que En las cartas anteriores Lo poco que sale de Italia En el Nápoles sale Sin marca y sin nada Sale ahí que se nota Un poquito el Photoshop Pero bueno Ya viene aquí ya bien Y luego esto ya Sí que ya no suena Porque esto sí que nos sale En los multipacks Tanto de España Como el Ducan Luis y Jim Griezmann Gilmaz Que también lo teníamos Y aquí viene otro nuevo Los que ya los conocemos Los voy a ir quitando De la mesa A Sensi Del Inter A Tomori Que este creo que sí Que está Bueno no lo sé A Zemilan A Donnarumma En Nuisijin Que sí que lo teníamos A... También en Nuisijin A Chalanglu Del Inter Que también lo tenemos A Depay Y a Malen Que también nos salía En nuestros multipacks ¿Vale? Pues nada Del primer sobrecito Pues nos han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 Eh... Nuevas cartas Que no salían Nada más que En este multipack En el de Italia Así que vamos por el segundo sobrecito Vamos a abrirlo Y vamos a ver Que más novedades nos salen Vale Eh... Fuera esto Fuera esto ¿Vale? Y aquí nos sale Eh... Cuña Que ya lo tenemos Que sale Todos estos son cartitas Que ya salen en el anterior Y aquí vienen Más nuevas Arturo Vidal Del Inter Aquí nos sale Tonali Del Milan Sergio Ramos Que ya lo teníamos Checo Del Inter Nuisijin Que también lo teníamos De los últimos multipack Savicel Que también salía en el multipack De España La Mela Vale Y aquí tenemos A Smiling De la Roma También novedad Del pack italiano También tenemos A ver si se lo sé pronunciar Somurdov De la Roma También del pack italiano A Isaac Del Alaxio Del pack italiano A Luis Alberto También del Alaxio Del pack italiano Jugador español A Gimitsi Gimitsi Joder No sé cómo se dice Gimsity No sé si se pronuncia así Del Atalanta También del pack italiano A Pesina Del Atalanta Del pack italiano Y a Bentacur De la Juventus Del pack italiano Pues Ah y nos queda una Perdón Y a Juan Jesús Del Nápoles New Sijin Del pack italiano Pues como veis También Estas cartitas Son del pack de actualización De la versión italiana Vale Vamos a por el sobre Número 3 Vamos a por el número 3 Vamos a acumularos aquí Luego si queréis Le damos un vistazo De nuevo A todas las cartitas Nuevas Para dejarlo claro Vamos con el sobre Número 3 Venga Sobre número 3 Y nos sale La edición limitada Que ya sale En nuestro multipack De Cristiano Ronaldo Es decir La tengo repetida Así que esto Irá seguramente A cromos repes Venga Pues nos sale Diaguara De la Roma Nos sale Pepe Reina De la Lazio También Novedad Del pack italiano Patrick De la Lazio Pack italiano Lucas Leiva Ex del Liverpool También Del pack italiano Gosens De la Atalanta Del pack italiano También Nos sale Cuadrado De la Juventus Del pack italiano Paulo Dybala De la Juventus También Del pack italiano Otro español Que lo está haciendo Muy bien Fabián Ruiz En el Nápoles Aquí lo tenemos Y luego Tenemos a De Paul Que ya nos sale En nuestro pack Di Marco También Del italiano Lautaro Martínez Que Ojito Que este También nos sale En la versión Creo que En la de UCA Ya no sé si es la de UCA También sale la de España Pero aquí viene Enumerada como Int 7 ¿Vale? Así que Cambia la numeración Por si hay alguien Que le gusta hacerse Todas las numeraciones A Benacer Del Milan También del pack italiano Y aquí tenemos A Hakimi Que ya sale En nuestro pack A Correa Nuisiyen Que también sale En nuestro pack Y a Oliver Giroud Que también sale En nuestro pack Y por último Varane Que también sale En el pack De la versión de España Vale Vamos con el sobrecito Número 4 Vamos a dejar Esto ordenado otra vez Vamos a dejarlo aquí Luego echaremos un vistazo Porque no sé El número de cartas Que son Luego las contamos Vamos con el número 4 Sobrecito número 4 ¿Vale? Y empezamos con Niusiyen Lukaku Que también sale En nuestro pack Y sale Mateo Darmian Del Inter ¿Vale? Pack italiano Alexis Sánchez Inter Sale Maikers Del Milan Nos sale Will Mandun Que ya sale En nuestro pack Saúl Que también sale En el nuestro Andrés Silva Que también sale En el nuestro Jadon Sancho Que también sale En el nuestro Gonzalo Villar Jugador español De la Roma Que no está jugando Con Mourinho Aquí lo tenemos También el pack italiano Radu Del Alaccio Del pack italiano Marusic Del Alaccio Pac italiano Inmóvile Del Alaccio También del pack italiano Pero ojito Creo que en la versión UK También sale Creo que es el único Del Alaccio Que sale Tenemos a Demiral De la Atalanta Pac italiano Sandro De la Juventus Nuestro Alvarito Morata Delantero De la selección También del pack italiano Y Petacña No sé cómo se pronuncia Del Nápoles Del pack italiano Pues nada Nos ha salido Otro montoncito Del pack italiano Como veis En el pack italiano Salen bastantes Más cartas De los equipos italianos Que por ejemplo En el pack español Salen cartas De los equipos españoles Como son Villarreal Betis Real Sociedad Etcétera Pero bueno Ahora al final Del vídeo Contaremos las cartas Que salen Para ver la diferencia También salen Menos un poco Unificadas Porque salen Las que son A nivel global Todas igual Más las italianas Sin embargo Como veis De equipos españoles Salvo que sea Un Nuisigin No está saliendo nada Vale Vamos con el sobre Número 5 Que lo tenemos aquí ya Vamos aquí Yo creo que Vendrá lo que es La carta limitada De Lautaro Martínez Que es la novedad Una de las que Sí Por aquí viene La vamos a dejar Por el final Y así La revisamos Un poquito Mejor Porque es una carta Que me apetece tener Porque es una edición limitada Vale Venga Seguimos con la actualización De Italia En este caso Cristante De la Roma Por aquí La Sarri De la Lazio Tenemos también A Acapa A Acapro No sé cómo se dice Acapro Acapa Acapro De la Lazio Vale Tenemos a nuestro Pedri Nuisigin Pedri no Perdón Pedro Es que ya El Barça ha tenido Pedro Ahora Pedri Mañana será Pedra A Pedro De la Lazio Gran jugador Que pasa por el Chelsea Por el Barcelona primero Tenemos también A Maele De El Atalanta También Actualización De Italia Danilo De la Juventus A Rui Del Nápoles A Politano Del Nápoles Fonte que ya nos viene En nuestra versión A Danilo D'Ambriosio Del Inter A Alexandro Florenzi Nuisigin A otro español Brian Díaz En el Milan A Nuisigin Messi Que también nos sale Otra repetitidita Que no nos viene a mantenerla A Conaté Que también nos sale A Rui Patricio Que si que nos salía En nuestro pack Porque Es un Nuisigin Que salía A Jack Grealish Y por último Nuestra Edicione Limitada De la App Tratuita Vale Esto lo dejan por aquí Y por último Nos viene La Edición Limitada Fijaros que bonita De Lautaro Martínez También Hat Hero Limited Edition Es la Además está numerada Como la número 3 Igual que La de Messi Y la de Y la de Cristiano Ronaldo Que las tengo por aquí Van con el número 1 Y el número 2 Dentro de las limitadas Aquí lo tenéis Messi La número 1 Ronaldito La número 2 Y Lautaro Martínez La número 3 Así que esta cartita Lo dejamos por aquí Para la colección Vale Vamos con el último Sobrecito Como íbamos diciendo El número 6 Y nada Vamos a ver las últimas Que quedan de Que ver Vaya De Italiano Venga Quitamos esto Y aquí tenemos Un segundito Vale Perdón Vale Aquí tenemos A Renato Sánchez Que ya lo teníamos Que nos salía El anterior A Gagliardani Gagliardini Del Inter A New Sheen Del Milan Pablo Taure A Rafael Leao Del Milan A Dune Frey New Sheen Este ya no salía En nuestra versión A Cristiano Ronaldo New Sheen Que también salía Ya en nuestra versión A Tami Abraham Que también salía En nuestra versión Como New Sheen A Camavinga Que también salía En nuestra versión Aquí tenemos A El Sarawi Vale De la Roma También de la actualización A Cervi De la Laxio También de la actualización A Milanovic Savic También de la Laxio De la actualización A Murki A Freuler A Locatelli De la actualización De la Juventus De New Sheen A Kulubali Del Nápoles A Víctor Ousman Del Nápoles Y esto serían Todas las cartas De la actualización De la versión Italiana Vale Y hasta aquí La actualización Del pack italiano A Giorgino Como lo digan Los italianos He contado Vale Y son 42 cartas nuevas Que no salen Ni en el multipack De España Ni en el multipack De Inglaterra Ni en el multipack De Escocia Vamos que solo sale En Italia Vale No lo entiendo Yo quiero hacer de aquí Un llamamiento A la gente de Tops Escucharme un momentito Si La colección de Match Attacks Es de la Champions De la Europa League De la Conference League Y todos estos equipos Juegan en esas competiciones europeas Porque no todos Los coleccionistas Podemos tener la colección completa Porque en Italia Tienen que tener Los equipos italianos En España Los españoles En Inglaterra Los ingleses En Escocia Los escoceses Es algo que no voy a entender Nunca No lo voy a entender Espero Que tomen nota Y que por favor Para próximos años Podamos tener Toda la colección Accesible A toda Europa Que para eso Son competiciones europeas Y es una colección europea Es que no lo entiendo Lo siento Pero no lo entiendo Me enfada Bueno Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejadme un buen like Si os gustan Pues suscribiros Para ver más vídeos como este Y para no perderlos Pues nada Le dais a la campanita Y así pues os informa Cuando hay un vídeo nuevo Por cierto Tenéis que estar atentos Porque ya se viene La colección de Adrenalin Que como ya sabéis Está ahí al caer Ya se dice Que el día 11 del 1 O sea el 11 de enero Que está ahí Está ahí Está ahí Puede salir la colección Así que nada Vamos a estar aquí Estar atentos al canal Porque por supuesto Que la tendremos aquí Para ver ese contenido Que nos trae Panini Esas novedades Que esperemos que sean muchas Y de buena calidad Dicho esto Yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo